Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, paz a los hombres que aman al Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, gracias Señor, te damos gracias, gracias Señor. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, paz a los hombres que aman al Señor. Te adoramos, te glorificamos, por tu inmensa gloria, tu gloria Señor. Por tu inmensa gloria, tu gloria Señor. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, paz a los hombres que aman al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo del Señor. Gloria al Espíritu Santo del Señor. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, paz a los hombres que aman al Señor. Amén.